Lo bueno es que se integran dos ligas con un potencial enorme. Yo creo que siempre estas alianzas son muy buenas para que las dos ligas sigan creciendo. Más allá de la rivalidad, creo que la cuestión es la integración. Y obviamente esta rivalidad deportiva siempre es buena porque también nos da la posibilidad a los deportistas de mostrarnos en otro espacio. ¿Por qué no a algunos de tener la posibilidad de ir a jugar en la MLS? Yo creo que estos enfrentamientos por ahí se van a ver los niveles que tiene una ligue y la otra. Y tanto para ellos como para nosotros va a venir muy bien. Va a ser algo muy bueno y va a ser un espectáculo también muy agradable para la gente que va a poder ver lo que siempre ha soñado a veces el paisano. Ver a equipos mexicanos jugando en tierra de Estados Unidos. No solamente en amistosos que ya se ha dado, sino a nivel que se compite y que se pueda ganar algo. ¡Vamos! 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 Gracias.